Aquí está la nueva euforia juvenil ¡Las convencidas! ¡Las convencidas! Si, si, ¡sigue mal! ¡Las convencidas! ¡Las convencidas! Primer amor he tenido Aprendí a enamorarme Por weniger enloquece el amor Por eso estoy sufriendo Cuando uno se enamora Conocer el sufrimiento, cuando se saca la vuelta, como duele el corazón Eres mi primer amor, por eso nunca te olvido, cada día más te amo, más que a mi vida Eres mi primer amor, por eso nunca te olvido, cada día más te amo, más que a mi vida ¡Epa! 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 Sí, así, así, sí me gusta Eres mi primer amor, he tenido, cada día a enamorarme, porque mi lo que es el amor, por eso estoy sufriendo Cuando uno se enamora, conoce el sufrimiento, cuando se saca la vuelta, como duele el corazón Eres mi primer amor, por eso nunca te olvido, cada día más te amo, más que a mi vida Eres mi primer amor, por eso nunca te olvido, cada día más te amo, más que a mi vida Conocer el sufrimiento, mi me, dale ese charanguito Sí, así, sí me gusta Eres mi primer amor, por eso nunca te olvido, cada día más te amo, más que a mi vida Eres mi primer amor, por eso nunca te olvido, cada día más te amo, más que a mi vida Si se baila, si se goza, con alegría, con sentimiento y tenura Somos las convencidas y los prisioneros con cariño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!